Hola, soy Jeremías de Tucumán, Argentina, y hoy vamos a ver el evangelio del evangelista San Marcos, del capítulo 1 y del versículo 40 al 45. En este pequeño fragmento vemos cómo Jesús se topa con un leproso, y este leproso, de una forma humilde, le dice, Si tú quieres, puedes curarme. A lo cual Jesús se conmueve y dice, Quiero, voy a curarte. Entonces extiende su mano y lo purifica. Una vez purificado, Jesús le da una severa advertencia y le dice, No vayas divulgando este milagro con nadie, solo ve con tu sacerdote y haz lo que dice la ley de Moisés. ¿Verdad? Lo que sucede es que este leproso simplemente hizo lo que quiso. Una vez que se despidió de Jesús, fue y le contó a todo el mundo. Posteriormente, Jesús ya no podía estar en zonas públicas y tuvo que como que aislarse e irse a zonas desérticas. Pero igualmente concurría mucha gente a donde estaba él. Reflexionando sobre esto, saqué tres cosas importantes. La primera es la humildad del leproso. ¿Verdad? Porque imagínese esa situación en la que tenés una enfermedad bastante fea, ¿cierto? Y un poco desesperado, tal vez. Entonces en la que llegarías desesperado y dirías, ¡Cúrame, por favor, curame, curame! ¿Entendés? Más bien como una orden. Como, ¡Cúrame ya! O también podría haber sido, ¡Cúrame! Tengo familia, con mucho dinero puedo pagarte. Sin embargo, este leproso solo se acercó y dijo, ¡Si tú quieres! No, no es una obligación. Si no lo haces, está bien. Solo es si tú quieres. Si tú quieres, puedes curarme. Entonces, y aquí viene el segundo punto, Jesús vio esa bondad, esa humildad en su corazón y se conmovió. Dios se conmovió. Es como un padre. Como si tu papá o tu mamá te viera en una situación un tanto triste y se conmueve de ti y te ayuda. Dice, yo te voy a ayudar a salir de esta situación. Vení conmigo. Y la tercera y última es nuestra forma de ser, ¿no? Que bien se dio la vuelta Jesús y hizo oídos sordos a todo lo que le dijo. Se olvidó del milagro increíble que acaba de pasar. Se olvidó de que un momento fue humilde para pedir que lo cure, que lo purifique. Y simplemente hizo lo que le dijo.